Un gusto saludarte nuevamente. Bienvenido, bienvenido a este espacio. Aquí tenemos alumnos que están abiertos a aprender y que puedas compartir toda la sabiduría que creo que ahora es súper importante en el tema de redes, con la cuarentena y con todas las cosas que estamos viviendo. Entonces, gracias, gracias mil por tu tiempo. Vamos a, ya he estado diciéndoles que me den preguntas para después de tu presentación también compartir algunas dudas que ellos puedan tener. Y vamos a hacer la transmisión también ahora por Facebook para que los demás que no hayan podido conectarse hasta ahora puedan verte después. Perfecto, perfecto. Yo estoy ya acá listo y preparado para dar mucho, mucho contenido y de valor a todos los participantes, bueno, a todos los alumnos y participantes de Alcione. Y en primera instancia les cito a darte un completo agradecimiento por invitarte y por hacerme parte de la familia Alcione. Muchas gracias. La familia de los magos, aquí está tu foto, mira. Yo les tengo que contar algo de ti a los que no te conocen. Claro que sí, claro que sí. ¿Sabes cómo nos hemos conocido con Javier? Estábamos organizando un evento para una persona súper conocida, pero las personas que estaban a cargo antes no sabían cómo manejar redes. Y Javier ha hecho una magia tan fuerte. ¿Cuántas personas en un día has conseguido, Javier? Para el evento que hemos manejado, Elisita, aquella vez que ha llegado este... Este señor que no... Sí, bastante, bastante bueno de España. Teníamos en principio un problema, ¿no? Con los asistentes. Entonces, de un día a otro gestionamos todo el marketing y toda la publicidad por medio de redes sociales y pasamos de tener 10 participantes inscritos a tener más de 100 participantes inscritos aquella vez del evento, ¿no? Entonces, eso prueba y demuestra la magia o todo lo bueno que se puede hacer con el uso correcto de las redes sociales. Tal cual. Y es eso justamente que creo... Me gustaría que empieces con una introducción de qué haces y también que digas qué es lo que tenemos que ver diferente ahora en la cuarentena porque las leyes creo que han cambiado, ¿no? Y adelante, el show es todo tuyo. Gracias, gracias, Elisita, por cederme la palabra y otra vez por darme la confianza para estar en la familia Alcione. De antemano, dar un cordial saludo y una bienvenida a todos los participantes. Gracias por su tiempo, interés y confianza. Yo soy Javier Serrano, soy asesor de ventas por redes sociales, marketing digital, social selling y especialista en tráfico de pago. Nosotros estamos asociados a Alcione para trabajar juntos en este tema de las redes sociales porque obviamente todo lo que hace parte de la venta o la promoción de cualquier producto es el buen impulso y el buen manejo de las redes sociales. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando de la mano con Elisita y con Alcione para promover, obviamente, los diversos servicios y productos de Alcione a través de nuestra empresa que tenemos nosotros acá en Bolivia, en Cochabamba, que es Focus Estudio Digital. Nosotros somos una agencia de publicidad y marketing audiovisual. Tenemos un servicio integral de productos y servicios que damos y damos soporte a personas, un soporte B2B, de persona a persona, un soporte institucional para empresas, un soporte para micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, nuestro trabajo es bastante integral porque lo que hoy concibe el manejo de redes sociales es primeramente tener un buen elemento, un buen producto en video para que después este video pueda ser promocionado en las distintas redes sociales. Entonces, nosotros damos ese servicio que es bastante integral en un servicio audiovisual, se podría decir, porque nosotros tenemos un set completo de video y camarografía en donde hacemos seguimiento a youtubers, hacemos videos institucionales y, bueno, todo lo que tenga que tratar para que su pieza de video, de su producto o servicio, sea bastante efectiva para que la gente lo pueda ver, ¿no? Entonces, dicho esto, más o menos, eso es lo que como empresa y como individuo yo personalmente hago. Mi especialidad no es tanto el video marketing, sí lo hacemos en conjunción con colegas de trabajo, pero mi especialidad son las redes sociales, en especial el tráfico de pago, ¿no? Atraer tráfico de pago a nuestras diversas páginas y a nuestra página web, ¿ya? Entonces, más o menos vamos a hacer un resumen de lo que vamos a hablar hoy día, de todo lo que vamos a compartir entre todos nosotros y de todo lo que vamos a aprender, porque obviamente yo también estoy bastante abierto a aprender de ustedes, si puede haber una pequeña retroalimentación, un feedback al final, para que me puedan dar recomendaciones, hacer preguntas, etc. Pero de lo que vamos a hablar es un paseo rápido sobre los negocios por internet que hoy por hoy está causando gran dificultad, se podría decir, en esta cuarentena para hacer un poco de dinero, ¿no? Entonces vamos a dar un paseo rápido de aquellos negocios que funcionan dentro del internet. Y después vamos a hablar sobre los diversos pasos para generar buenas ventas dentro del internet. Y después vamos, si es que nos alcanza el tiempo, porque solamente tenemos un espacio reducido, y después vamos a hablar de una herramienta bastante buena, se podría decir, que nosotros como empresa, yo personalmente la utilizo, que sirve para hacer seguimiento, que es el famoso retargeting del que se habla, que se podría decir que el retargeting es la palabra mágica para poder hacer conversiones, en otras palabras, para poder hacer ventas. ¿No? Entonces, dicho esto, vamos a pasar ya al tema en concreto. Déjenme compartir mi pantalla. Vamos a ir aquí. Y acá está mi pantalla compartida. No sé si ven la pantalla. Elisita, ¿ves la pantalla? Sí, sí, se ve perfecto. Los negocios, eso se ve. Ok, perfecto. Déjenme ampliar la vista. Perfecto. Entonces, vamos a ir acá. Ya. Este es un tema que ya en una primera oportunidad, no sé si recuerdas, Elisita, la charla presencial que tuvimos en Alcione. Es ya una conversación que tuvimos presencial en las instalaciones de Alcione. que, bueno, Elisita y, bueno, y los demás colegas estaban presentes ahí. Y habla de los negocios que funcionan en Internet en Bolivia. ¿Ok? Entonces, se podría decir que hay una gran variedad de negocios que funcionan en el mundo, pero no así en Bolivia, porque obviamente estamos un poco, un poco restringidos por varios factores acá en Bolivia, especialmente el factor pago. No se puede trasladar muy fácilmente el dinero que uno gana por Internet traspasarlo a nuestras cuentas de acá en Bolivia. Obviamente porque somos un país que nuestras legislaciones con Internet todavía no están bastante avanzadas. Por ejemplo, no sé si ustedes saben, Paypal, los pagos por Paypal solamente en Bolivia se puede, no se puede recibir pagos por Paypal, solamente puede mandar dinero. ¿No? Entonces, son temas que afectan, obviamente, el trabajo que uno puede tener por Internet. ¿No? Entonces, en ese sentido, nos vamos a ir a todo lo que, lo que el Internet engloba y lo que el Internet permite hacer. ¿Ya? Hasta el 2018, un 53% de la población mundial tenía acceso a Internet. Eso quiere decir que la mitad de la población mundial, señores y señoras, están conectados a Internet. Eso quiere decir que todos tienen un celular inteligente, una computadora que está conectada a Internet, hasta los mismos televisores, ahora tienen una conexión a Internet. Y eso nos da una gran, gran posibilidad de que nosotros podamos generar ingresos por Internet. Y en ese sentido, hay tres modelos de negocio que, obviamente, se pueden practicar desde Bolivia, porque los tres modelos de negocio de los que voy a hablar ahora son para Bolivia. El primero es el dropshipping. Es un modelo de e-commerce o un modelo de comercio electrónico que le permite a la persona vender productos no solamente a nivel local, nacional, sino más bien a nivel mundial. El dropshipping es un modelo de negocio que consiste en aperturar una página web y dentro de esa página web colocar diversos productos, ya puede ser productos que van dependiendo distintos nichos de mercado. Pueden ir desde cosas para, productos para bebé, productos para mascotas, productos de salud, en dependencia del nicho que cada uno se sienta mejor trabajando con él. Entonces, en ese sentido, el modelo de dropshipping da cabida para que nosotros podamos tener ventas desde nuestra página web, armar una página web, cargar productos. Esos productos, obviamente, vienen y se los tienen que gestionar desde la China. Obviamente, nosotros somos solo un puente entre el proveedor de los productos nosotros hacemos el tráfico respectivo para que este producto lo vea o lo vean distintos tipos de personas en, principalmente en el mercado, en el mercado anglosajón que es Estados Unidos, Australia, Canadá y el Reino Unido. Nosotros, hoy por hoy, bueno, en enero, en diciembre, nosotros como empresa comenzamos a tener este tipo, este modelo de negocio, pero, dadas las circunstancias que hemos vivido, lamentablemente, no se pudo gestionar más este negocio porque China, en primer lugar, afrontó el problema de la pandemia, se cerraron las fronteras y con eso, nuestros productos que estaban a punto de ser enviados a los países en los que vendimos estos productos, se cayeron, ¿no? Entonces, pero bueno, hasta, hasta febrero y durante los anteriores cinco años, este modelo de negocio se ha podido hacer muy, muy bien con unas ganancias bastante excelentes y, y obviamente hay bastantes tutoriales y cursos para seguir este modelo de negocio. Si bien, es un poco complicado, tiene como todo negocio, tiene sus complicaciones, pero obviamente no es nada difícil con un, con un conocimiento del tema y con la ayuda de algunas personas se puede sacar adelante. Nosotros hemos llegado entre diciembre y enero, hemos llegado a vender casi cuatro mil dólares de venta con una utilidad del 50%, o sea que hasta, hasta enero hemos ganado dos mil dólares. Es lamentable que nuestro, que nuestro modelo de negocio se haya caído por este problema, ¿no? Pero más o menos el dropshipping engloba eso. Uno compra artículos de un proveedor en China, este proveedor obviamente se lo consigue a través de la plataforma AliExpress, es fácil de entrar, por internet uno entra, AliExpress busca la gama de productos con las que, con los que uno se siente cómodo y obviamente contacta al, al, al proveedor por un, por un correo electrónico, le dice estoy haciendo dropshipping, a partir de ahora vas a ser mi proveedor, y el proveedor manda los pedidos que uno tiene a los países a los que uno le ordena que mande. Es así de sencillo. Uno compra el producto en China y lo puede vender en todo el mundo, exceptuando algunos países que tienen restricciones legales, ¿no? Ese es el primer modelo de negocio que se puede hacer para ganar dinero por internet. acá tenemos una prueba de nuestra tienda en la que hemos trabajado que es el Future Collections que es la primera a la, a la, a la izquierda en la parte de arriba. Nosotros hemos vendido bastante este asiento de gel, el producto número 4. Ese es el producto estrella que, que hemos vendido en todo el mundo que nos ha generado una utilidad de 2 mil dólares y una venta bruta de 4 mil dólares. Y estas son otras tiendas que obviamente venden distinto tipo de producto. Una es Chanelo, otra es Ted Hunter que son tiendas que ya están 6 años en el, en el mercado y que tienen ventas y utilidades muy buenas. Pero obviamente al momento de hoy también están un poco paradas o desagadas por el, por este tema, ¿no? Y obviamente acá ustedes pueden ver las ganancias que, que normalmente una tienda promedio tiene dentro de la plataforma Shopify. Para explicar un poquito, Shopify es la plataforma que aloja a todo tipo de tiendas dentro de internet. Hay muchas, ¿no? Hay WooCommerce, hay Shopify, hay bastantes plataformas que alojan cierto tipo de tiendas. Pero, por elección personal, nosotros hemos elegido Shopify porque es la que mejor se adapta a nuestras circunstancias, se podría decir. ¿No? Y acá se puede ver una ganancia de 21 mil, una venta de 21 mil dólares, un total de ventas de 387 mil dólares, ¿no? Sí, ese tipo, ese tipo de venta, porque esa es la venta, ¿no? La utilidad es, hay que sacar la diferencia de la venta bruta, ¿no? Pero ese tipo de venta es la que se puede lograr con este sistema de negocio online que es el Dropship. ¿No? Otro segundo negocio que funciona bien para los que, para los que están anotando esto son las páginas web. Normalmente uno tiene una página web que tiene bastantes visitas, unas 5 mil, 6 mil, 10 mil visitas por día y se puede monetizar esta página web. no nosotros, ¿no? Google nos rankea en sus distintas plataformas y una vez que nosotros estamos bien rankeados en Google, Google nos manda publicidad. Por ejemplo, acá el ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos nuestra página web, el supuesto caso de Mercedes a la izquierda. Entonces, nosotros tenemos 10 mil visitas por día. Entonces, al tener 10 mil visitas por día, Google sabe que nosotros tenemos un buen tráfico en nuestra página, entonces, automáticamente Google en un previo acuerdo que nosotros ponemos a aceptar al momento de crear nuestra cuenta de Google Ads, decimos, ¿no? que Google puede colocar publicidad dentro de nuestra página web. Entonces, cualquier empresa que quiera publicitar en diversas páginas web, coloca su publicidad dentro de nuestra página y así nosotros también monetizamos. Ese es un modelo de negocio que sirve bastante para aquellas personas que tienen páginas web con bastante tráfico y que obviamente Google ya determina qué página puede ser, puede estar dispuesta a recibir publicidad y obviamente eso se monetiza a través de nuestras cuentas, ¿no? A las que podemos, a las que Google paga. Acá, por ejemplo, unas páginas que monetizan bastante con anuncios de Google son, por ejemplo, acá en Bolivia la Red 1, ATV, que tienen bastante tráfico dentro de sus plataformas. ¿No? Y acá obviamente se puede ver el resultado. Dependiendo de la cantidad de tráfico, de la cantidad de anuncios que Google mande, uno puede cobrar lo mínimo, ¿no? Que son, que va desde un dólar, tres dólares, etcétera. Hasta mes a mes ir, obviamente, monetizando mucho más. Y acá las pruebas de pago, ¿no? Y otro modelo de negocio que, bueno, que en lo personal ahora nosotros como equipo de trabajo que tenemos con mis colegas y yo personalmente estamos haciendo es el marketing de afiliados. Si alguno de ustedes no conoce el marketing de afiliados, voy a hacer una, voy a dar una breve explicación de lo que consiste este modelo de negocio que está funcionando al día de hoy muy, muy bien por internet. El marketing de afiliados es un modelo de negocio en donde una persona acá, en donde una persona tiene un producto digital, por ejemplo, si uno es experto en la crianza de cerdos, por ejemplo, o si una persona es experta en cocinar. Entonces, esta persona quiere monetizar su conocimiento. Hay muchas personas que están especializadas en un negocio en específico y que, obviamente, ese conocimiento, muchas personas dentro del mundo digital lo quisieran saber. Médicos bastante especializados, personas que tienen un nicho específico de mercado que quieren saber o tener el conocimiento de otras personas que han tenido éxito o que tienen muy buenas ganancias dentro de su nicho de mercado. En este caso, por ejemplo, si uno es experto en cocinar, hace un curso de cocina o ahora la cocina vegetariana. Una persona que tiene bastante conocimiento de cocina vegetariana hace su curso, hace un video o muchos videos por módulos y estos videos los sube a plataformas como Clickbank y Hotmart. Esas plataformas reciben la información que uno tiene y, obviamente, la lanzan al mercado y existen las personas que son los afiliados. Hay dos formas de ganar con el marketing de afiliados. Uno puede ser como productor, es decir, yo tengo, yo soy especialista en algo, esa especialidad la paso o la transcribo a un video y un audio y ese video y audio lo subo a plataformas como Hotmart o Cleanpack. Personalmente, Hotmart es la plataforma que está hoy por hoy funcionando muy bien tanto para productores como para afiliados. Entonces, para ser productor obviamente tiene que ser un especialista, pero si uno no quiere hacer videos, no tiene una especialidad como tal, entonces puede ser afiliado. Eso quiere decir que yo me interesa un producto en particular y vendo el producto de un tercero a primeramente mi círculo caliente de personas. Más o menos así funciona el marketing de afiliados y obviamente Hotmart hoy por hoy está pagando el 80% de comisión a las personas que están en su plataforma. Yo estoy actualmente vendiendo un producto de Hotmart de Mauricio Duque que es uno de los fuertes dentro de Hotmart, es un referente dentro de Hotmart. Él ha estudiado en Estados Unidos hace muchos años y lleva 15 años haciendo y produciendo material en video. Su plataforma o su curso se llama Seminarios Online. ¿Ya? Y dentro de Seminarios Online él tiene más de 25 productos que se pueden vender uno a uno. Es decir, él tiene desde cursos de Facebook, cursos de WhatsApp, cómo comprar en China, cómo importar desde China, el negocio del maquillaje, cómo entrenar a tu perro. Es decir, dentro de ese producto de Hotmart porque en Hotmart hay una gama completa de productos. ¿No? Es decir, hay de todo, de la A a la Z, por no mencionar uno por uno. ¿No? Pero este producto como tal de Mauricio Duque que se llama Seminarios Online tiene dentro de ese producto muchos subproductos que se pueden vender. De una manera impresionante, cada semana saca un nuevo producto. Él no como tal, ¿No? Pero tiene gente que trabaja con él que hace que su gama de productos sea cada semana y cada mes más alta. ¿No? Entonces, si alguno de ustedes al final tiene alguna pregunta para poder tener este tipo de negocio y para afiliarse a un producto de Hotmart, puede empezar a anotar su pregunta y al final yo le puedo dar los datos referenciales para que pueda acceder a este modelo de negocio y obviamente generar altas comisiones. En su en su video de presentación Mauricio Duque garantiza que la persona se va a ganar el primer mes sus primeros 300 dólares. Él dice textualmente yo garantizo a todas las personas que sigan mi curso, obviamente nada es gratis o fácil, ¿no? Obviamente tienes que seguir los pasos, ver los videos, consumir el contenido que él tiene para poder generar esos 300 dólares garantizados. Obviamente yo estoy con él desde el año pasado, desde septiembre. Me ha costado un poco más a mí generar esos primeros 300 dólares, pero obviamente siguiendo a detalle y conscientemente día a día los pasos de Mauricio Duque, uno puede llegar a ganar los 300, sus primeros 300 dólares dentro del primer mes, ¿no? Esa, eso se podría decir elicita que ese es el primer, el primer módulo que estamos llevando ahora, el primer paso, los negocios que pueden generar dinero al día de hoy en esta cuarentena se puede tener o generar ingresos mediante internet. ¿Qué opinas? Muy bien, fantástico. Le voy a pedir a Gonzalo también que entre a la charla porque él igual ha acumulado unas cuantas preguntas. Ahí está Gonzalo. Gonzalo, un saludo, qué gusto volver a verte. A ver, no tiene micrófono, creo, pero vamos a ver. Ya, lo que hemos estado haciendo, Javier, nos han estado mandando algunas preguntas. ¿Quieres que las vaya leyendo? Y ahí vamos respondiendo. Gonzalo, a ver, fíjate si ya tienes micrófono. Sí, ya tengo micrófono, Javier, ¿cómo estás? Un gusto, Gonzalo, volver a verte. Muy bien, gracias. Bueno, sí, nos han llegado varias preguntas ya y creo que son algunas relacionadas a lo que ya has comentado algo, pero es interesante algunas de estas, por ejemplo, Beberos Aldíbar que nos dice, ¿cuáles son los tips esenciales para lanzar una marca en redes sociales, en Instagram y Facebook? Podríamos tocar algún punto de eso. Sí, justo de lo que vamos a hablar a continuación es de lo que, de la pregunta que me acabas de hacer, vamos a hablar específicamente de todos los tips y todo lo que se debe hacer para generar buen tráfico a nuestras redes sociales y poder, obviamente, hacer más conversiones, ¿no? En otras palabras, vender más por redes sociales. Pero ese tema lo vamos a tocar ahora en el segundo módulo del que vamos a hablar ahora. Ya. Podría, tal vez, leerte las preguntas, así tú ya vas viendo si ya hemos hablado de eso va a venir después porque así ponemos orden o cómo hacemos que te queda mejor. Si, si alguien de los participantes tiene una pregunta relacionada ahora, ¿no? Relacionada con los negocios por internet, voy a estar bastante disponible a contestar. A ver, bueno, pueden seguir escribiendo, pero aquí también había una pregunta sobre lo que has hablado de PayPal que era de Augusto y dice, ¿quién debería viabilizar esos pagos para que PayPal pueda funcionar en Bolivia? Por las legislaciones gubernamentales del anterior gobierno, lamentablemente, Augusto, no se ha podido viabilizar, es decir, no ha habido una, un ente, en este caso se podría decir el Ministerio de Economía que ha podido viabilizar este tema de pagos por PayPal por el problema político, ¿no? Porque Bolivia era un país socialista y hablando entre colegas hemos asumido que puede ser esa una razón. Pero se podría solucionar, bueno, yo de hecho he solucionado el problema de pagos por PayPal. Yo tengo, yo recibo pagos por PayPal y envío y recibo, ¿no? Entonces lo que he hecho yo es abrir una cuenta de PayPal pero no acá. Yo he abierto una cuenta de PayPal en Chile. Chile recibe y envía pagos. Si la abres acá con Bolivia, dirección de Bolivia y todo de Bolivia, obviamente no vas a poder recibir dinero. Pero si la abres en Chile o en Perú, sí, sí vas a poder recibir dinero y no es difícil. De hecho, hay un, tengo un tutorial que les puedo pasar en, al final de la, de la conversación. Puedo pasarles el link en donde indica el paso a paso para abrir una cuenta de PayPal en Chile. De hecho, mi cuenta de PayPal está relacionada en Chile y recibo, recibo dinero normal y ese dinero lo transfiero a mi cuenta del banco Visa acá. Ya, ya saco, es decir, los pagos son totalmente normal. Obviamente tienes que, se tiene que tener algunos cuidados, ¿no? Pero, sí, se puede abrir una cuenta en Chile o muchas personas tienen cuentas en, perdón, tienen familiares en Chile, en Perú, en Estados Unidos, en España, ¿no? ¿Quién no tiene un familiar en el exterior? Entonces, se puede recurrir al familiar para que, para que a su, a nombre de él o a nombre nuestro podamos abrir una cuenta. Lo único que PayPal pide es verificar un correo electrónico o en su defecto un número de teléfono. Entonces, pedirle de favor a la persona que tenemos en el extranjero de dar su número, que nos mande el código de verificación, colocarlo en nuestra cuenta de PayPal y eso también funciona. Esa es una manera de resolver ese tema de PayPal, pero obviamente se resuelve. Ok. Y aquí también, bueno, el curso que estabas hablando dice, ¿cuál es el costo del curso? ¿Cuánto es la inversión para formarse con Mauricio Duque? Y hay otra que dice, ¿qué seguridad o garantía existe en el modelo de dropshipping? De la calidad que lleva a Bolivia. Contestando la segunda pregunta, primero, el modelo de dropshipping hoy por hoy, para la persona que nos ha preguntado esto, lamentablemente está en stand-by, está en status quo. Hoy por hoy no se puede, porque todavía las fronteras de muchos países están cerradas. A pesar de que China ya ha abierto sus fronteras al mundo, obviamente no puede entrar ningún tipo de producto, ya sea de China o del mundo, a un país en específico. Entonces, nuestras ventas por dropshipping es en todo el mundo, a excepción de Afganistán, de Irak, de Venezuela y de países que uno puede segmentar dentro de Facebook, ¿no? Pero al día de hoy está, como ya dije, un poco, o bueno, textualmente congelado el dropshipping hasta nuevo aviso. Me imagino que nosotros vamos a retomar actividades, yo creo que después de agosto, nosotros con nuestra tienda, de hecho nuestra tienda que se llama Fox Play Shop, la hemos congelado dentro de la plataforma Shopify, porque no se puede, no se puede hacer envíos. Entonces, si se puede hacer envíos después de agosto, a partir de septiembre, la vamos a reactivar o en su defecto directamente al año que viene en enero. Nos estaba yendo muy bien, pero lamentablemente ha pasado esto y se nos ha caído todas las ventas. ¿Ya? La segunda, bueno, la primera pregunta. Referente a este punto, Javier, hay otra pregunta más del dropshipping, por favor. En el tema, porque muchas veces existe la desconfianza de la calidad de los productos que llegan de China, ¿no? Entonces, como estamos hablando de Alibaba y además de productos de China, alguna persona está preguntando ¿y cómo es la calidad de los productos? Es seguro, se puede confiar en la calidad. De lo que yo sé, existen diferentes calidades de China de los productos chinos. Hay de buena calidad, lo que podríamos llamar primera, segunda y tercera y cuarta, digamos, ¿no? No pasa lo mismo, querido Gonzalo, con el modelo de dropshipping. La gente tiene tal vez en su mente un poco el tema de que a Bolivia llegan productos de China de muy mala calidad, no sé, de quinta, de sexta, se podría decir. pero el modelo de dropshipping abarca más no a Alibaba como plataforma principal, abarca a Aliexpress. Aliexpress es una derivación de Alibaba y en Aliexpress están, se podría decir, no los grandes conglomerados que exportan productos al mundo. En Aliexpress están, se podría decir, los pequeños o microempresarios de China que hacen sus productos o ellos mismos, ellos mismos son puentes entre el conglomerado grande, le compran productos de buena calidad obviamente porque cada uno tiene su récord. O sea que si le llega un mal producto a una persona que ha comprado por ejemplo en Australia y el producto está mal, defectuoso, de mala calidad o se arruina, entonces esta persona se comunica con la tienda en este caso con nosotros y nosotros obviamente después de un tiempo damos un mal récord a la persona que nos ha vendido. Entonces ellos, Aliexpress, no Aliexpress, se preocupan mucho por dar primeramente un buen servicio al cliente, es decir, a nosotros y segundo por mandar un producto de calidad. Los productos que venden ellos no son baratos pero obviamente sí tienen un margen muy bueno de ganancia hasta del 60%. El cojín por ejemplo de gel para sentarse nosotros lo compramos llegado al consumidor final en 15 dólares. Lo compramos de Aliexpress pero nosotros lo vendemos al cliente final en 30 dólares. Entonces nosotros tenemos una utilidad del 50%, es decir, 15 dólares. Esa es una muy buena utilidad. Vendiendo 10 productos al día es una utilidad de 150 dólares por día. Entonces las personas que están dentro de Aliexpress se preocupan mucho por el tema de la calidad del producto. No tiene que pensar la gente que a Bolivia llegan productos de muy mala calidad y que eso mismo pasa con los diversos productos que la misma China manda al resto del mundo. El iPhone por ejemplo es fabricado en China pero es un producto de primera calidad. En China hay productos de calidad no sé alemana americana productos de muy buena calidad pero obviamente esos productos cuestan más caro. Pero en Aliexpress se puede esperar un producto de buena calidad es decir que pase el 50% por ejemplo de calidad o hasta el 60% de calidad. Ok. Gracias. Para responder la pregunta la primera pregunta que me han hecho de Mauricio Duque a la persona que me ha preguntado esto el producto de marketing de afiliados de Mauricio Duque es un producto bastante bastante recomendable como ya he explicado que yo mismo como individuo lo estoy manejando y lo bueno de este producto es que Mauricio Duque garantiza que las personas van a trabajar van a ganar sus primeros 300 dólares en el primer mes. Ojo siempre y cuando inviertan dos horas de su tiempo por día a consumir el contenido. Si las personas consumen el contenido y hacen exactamente lo que el mentor les está enseñando entonces garantizado que puedan ganar sus primeros 300 dólares el primer mes. Ya la la inversión muchas personas le temen a la inversión ¿no? Pero un un sabio del internet nos dijo el que le teme a la inversión el que le huye a la inversión le huye a la ganancia. Entonces en ese sentido sí o sí tenemos que tener un pequeño monto de inversión para obviamente recuperarlo lo más posible y después generar ganancias. La inversión que se tiene que hacer para ingresar a la plataforma de seminarios online dentro de Hotmart normalmente varía. El precio normal es de 300 dólares al día de hoy pero cuando está en promoción llega a costar hasta la mitad hasta 150 dólares pero obviamente la calidad del contenido de información que hay dentro de esa plataforma es la verdad insuperable no porque yo esté afiliado ahí pero muchas de las cosas que yo sé de conocimiento personal las he absorbido de esa plataforma Mauricio Duque es un experto en el tema de las redes sociales tráfico de pago marketing digital y muchos otros temas que uno no tiene que ir andando a comprar una cosa de aquí otra cosa de allá otra cosa de más allá esa plataforma como tal lo tiene todo es un conglomerado de información en uno hay WhatsApp marketing hay money chat hay cómo comprar en China es decir todo lo que una lo que una persona pueda querer para hacer que su negocio pase al siguiente nivel está dentro de esa plataforma es decir para dos cosas sirve para consumir el contenido y para dar un mejor servicio y vender más su producto o servicio o para vender este producto a otras personas son dos formas de sacar ganancia de este tipo de negocio que es el marketing de afiliados mediante la plataforma Hotmart con su producto seminarios online de Mauricio Duque ok super perfecto quieres que te lea las otras preguntas o como pasaremos pasaremos a se podría decir este ha sido el entremez ¿no? pasaremos al plato fuerte que si no no nos va a alcanzar el tiempo lo que tengo a continuación es algo que les va que les va a servir de mucho a todos los participantes son son fórmulas que se tiene que seguir dentro de de la promoción de productos dentro de Facebook ok entonces voy a compartir mi pantalla no sé si si ven la pantalla licita ves la pantalla si se ve la que dice Amazon Clickbank ahí estamos no he compartido otra la venta diferenciada y después volver a compartir cerrar compartir y vuelves a abrir desde la perspectiva que quieres ahora la ves la venta diferenciada ok si perfecto ya vamos vamos a entrar al plato fuerte estimado público este es un tema bastante nuevo es 2020 este tema lo he sacado de uno de los mentores que tengo que es bastante conocido que es Carlos Muñoz él es un mexicano que habla mucho y bastante profundo de la venta diferenciada por redes sociales él es un capo de la tecnología tiene mucho mucho conocimiento y hace mucha conversión de todos los productos que tiene dentro de las redes sociales ya para empezar vamos vamos a vamos a empezar con la fórmula todo lo que vamos a avanzar ahora son distinto distinto tipo de fórmulas para que nosotros podamos entender esta esta formulación para poder hacer una buena gestión de redes sociales y no botar nuestro dinero dentro de Facebook e Instagram o otras redes sociales que nosotros utilicemos tengo mucha se podría decir queja si lo podríamos llamar así de personas que dicen el Facebook no me sirve hago publicidad y no tengo conversiones etcétera 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 y no es que el Facebook no sirva es más el Facebook es una herramienta con su pixel de Facebook que que nos hace que nos hace ganar muchísimo dinero muchísimo dinero el otro día estaba escuchando una una disertación de un experto en el Facebook y él nos indica que el pixel de Facebook para los que no conocen el pixel de Facebook es un código que nosotros tenemos que instalar a nuestra página web solamente funciona o funciona de mejor forma dentro de una página web propia ya hay que tener una página web propia para poder manejar e instalar el pixel de Facebook entonces esta persona nos dice el pixel de Facebook es la herramienta más poderosa que te puede hacer ganar dinero vendiendo cualquier tipo de producto o servicio ¿por qué? porque al principio el pixel de Facebook es como un bebé el pixel de Facebook es tan inteligente el algoritmo que tiene que aprender a ver cuál es tu público objetivo cuál es tu público demográfico cuál es tu cliente ideal cuál es tu avatar y una vez que le vas metiendo dinero normalmente por ejemplo a nosotros dentro de nuestra tienda de Focus Play Shop nos ha tomado más o menos unos entre 10 y 20 días poder hacer nuestra primera venta la gente se desespera porque le pones normalmente a cada producto le pones 3 dólares nosotros teníamos una cosa de 5 videos de variaciones de producto y le poníamos 15 dólares en 10 días son 150 dólares y cero conversión ¿no? entonces la fórmula de él dice tienes que meterle dinero al Facebook mínimamente por un mes y no desesperar tienes que meterle 10 o 15 o 20 dólares por día al producto que estés vendiendo y una vez que el pixel haga su trabajo es como una bolita de nieve es bebé después crece se pone niño y después es adolescente y cuando ya es adolescente el pixel de Facebook nos devuelve ese dinero pero multiplicado por 10 así funciona así que para las personas que estén empezando a hacer un trabajo con una página web y dentro de esa página web trabajando con el pixel de Facebook no se asusten es decir métanle dinero métanle la cantidad de dinero que se requiere y dejen que el pixel haga su trabajo una vez que el pixel encuentre el público objetivo al que ustedes van a llegar les va a devolver 10 veces ese trabajo esto es solamente algo introductorio para entrar a la fórmula de las 3B ¿en qué consiste la fórmula de las 3B? la B1 es igual a viralizar igual a entretener la B2 es igual a valor igual a educar y la B3 es igual a vender o molestar ya ustedes pueden ver dentro de la de los cuadraditos que hay en color blanco rosado y gris pueden ver que la B1 tiene solamente un cuadrado blanco la B2 tiene cuatro cuadrados rosas y la B3 tiene solamente un cuadrado gris ¿qué significa eso? que nosotros tenemos que hacer un video la B significa videos entonces tenemos que hacer videos para primeramente viralizar o entretener después de que llamemos la atención con esos videos por ejemplo de un producto de un servicio que nosotros tengamos tenemos que hacer un video y por qué video por qué no texto o por qué no foto porque al día de hoy el 2020 el algoritmo de Facebook castiga a las personas que hagan texto o foto no les da la cobertura que se merecen lo que hoy por hoy Facebook está premiando el algoritmo de Facebook está premiando es la producción de video por eso es la fórmula de las tres B B viralizar video de entretenimiento video de valor y video de venta entonces nosotros tenemos que hacer un primer video para captar la atención de las personas se podría decir un video viral al primer video obviamente nadie logra hacer un video viral ¿no? se tienen que hacer consecuentes videos para lograr un video viral pero ahora vamos a ver cómo se logra hacer un video viral que en otras palabras tiene que entretener a las personas después de captar la atención de las personas se tiene que hacer cuatro videos de valor ¿qué significa eso? que se tiene que hacer un video para llamar la atención y después de que la persona esté atenta a tu contenido le tienes que dar cuatro videos de valor por ejemplo un dentista puede hacer un video para atraer la atención de sus clientes por ejemplo en el mes de julio tenemos una no promoción pero si no una atención a todos nuestros clientes para hacer un diagnóstico de cómo están sus dientes ¿ya? se manda ese video al feed de Facebook o de Instagram y empezamos a tener preguntas empezamos a entretener a la gente y después de este video se tiene que generar videos de valor por ejemplo las cinco formas de cepillarse los dientes o las cuatro formas de tener una buena limpieza bucal cómo hacer una manutención de nuestra sencilla es decir generar valor pero un valor de verdad vaciar nuestro conocimiento mediante cuatro videos de valor ¿por qué? les voy a dar un ejemplo bastante sencillo que siempre doy en charlas también le he dado en la primera charla con Elisita supongamos que nosotros estamos en una fiesta y en la fiesta nosotros como voy a hablar del género masculino nosotros como hombres conocemos en la fiesta a una muchacha ¿ya? la conocemos en la noche bailamos nos presentamos la pasamos bien tomamos nos divertimos y el muchacho le pide su teléfono la muchacha le da el teléfono y quedan de llamarse el día siguiente ¿ya? muy bien la pasaron muy bien ha habido mucha conexión etcétera el muchacho le llama a la muchacha vamos a poner nombres vamos a poner Rodrigo Rodrigo le llama a Camila Rodrigo llama a Camila al día siguiente y le dice que salgamos Camila vamos a tomar un café a Dumbo ok se encuentran en el prado en Dumbo y y bueno se van se van a Dumbo toman su café charlan un poquito y Rodrigo saca una cajita y la pone en la mesa Camila un poco tensa asustada ve que Rodrigo empieza a abrir la cajita y y dentro de la cajita hay un anillo y le dice Camila ¿quieres casarte conmigo? es decir no sé la reacción de las muchachas pueden pensar este tipo está loco o o este tipo está demente o sencillamente se le se le zafó el tornillo entonces la reacción de la mujer son dos cosas o le da una cachetada y le dice tú estás loco o sencillamente se escapa nosotros como bueno esa más o menos es una descripción de lo que nosotros hacemos como vendedores en ninguna cabeza cabe que un hombre pueda pedirle matrimonio a una mujer en la segunda sí no se conocen no saben de ellos no sabe Camila si Rodrigo es o no es borracho o es alcohólico o es qué sé yo cualquier actitud negativa que tenga Rodrigo pero nosotros como vendedores hacemos lo mismo nosotros queremos pedir matrimonio o vender nuestro producto después de la de la de la primera cita es decir a la segunda cita y no es lo que se hace normalmente los pasos a seguir en la relación de Rodrigo y Camila es al día siguiente llamarle o a los dos días llamarle invitarla a salir hablar conectar más una tercera salida seguir hablando dar un regalo dar un obsequio una cuarta salida regir hacer hacer reír a Camila reírse entre los dos una quinta salida seguir en ese tipo de conexión una sexta salida y tal vez en una séptima salida recién decirle a Camila si puede ser nuestra novia ¿no? o a veces en 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 muchos casos ni siquiera uno tiene que pedir por la conexión viene el primer beso ¿no? por la conexión entre los dos a veces hay que pedirlo si quiere ser mi novia los menos expertos en el tema pero cuando cuando la conexión fluye el beso viene ¿no? es lo mismo señores y señoras en la venta uno no puede pretender pedirle al cliente que le compre sin antes enamorarlo porque obviamente lo que se tiene que hacer al cliente es conquistarlo enamorarlo y toda esa conquista es con contenido de valor así como Rodrigo le lleva una flor un chocolate un paseo en el parque una salida al cine nosotros con el con la B2 tenemos que dar contenido de valor ese contenido de valor es todo lo que nosotros podemos sacar de nuestro conocimiento y brindárselo al cliente hoy por hoy se tiene que perder uno tiene que perder cierto tipo de conocimiento bastante bueno que uno tiene para ganar después es decir ahora es la fórmula del perder ganar primero perder uno en conocimiento o en lo que fuere para después ganar ¿no? entonces por eso está claramente indicado dentro de de esta fórmula el B1 es lanzar un video para entretener y mínimamente mínimamente cuatro veces cuatro veces dar contenido de valor ese contenido de valor es el chocolate es la salida al cine es el regalo es las rosas etcétera como lo queramos llamar y ese contenido de valor es igual a educar tenemos que educar a nuestro prospecto que todavía no es nuestro cliente para que en unos días sea nuestro cliente y ustedes ven el cuadradito gris que es la B3 después de dar ese contenido de valor cuatro o cinco veces mínimamente recién se procede a vender una vez y volvamos al caso de Rodrigo y Camila si Camila rechaza la la propuesta de de Rodrigo de pedirle el noviazgo obviamente Rodrigo va a seguir insistiendo no se va a quedar ahí entonces obviamente muchas muchas mujeres les gusta hacerse rogar porque el hombre es se podría decir cazador y les gusta que las casen entonces se hace rogar lo mismo el cliente al cliente le gusta hacerse rogar entonces se procede al 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 valor dar regalo 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 vender no se vende otra vez proceder regalo 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 en otras palabras valor 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 y vender y así continúa el ciclo hasta que ese prospecto se vuelve en nuestro cliente una vez que se vuelve en nuestro cliente ese prospecto ya es otro otro tipo de tratamiento con nuestro cliente pero más o menos señores esa es la hermenéutica que se tiene que seguir para poder tener buenas ventas buenas conversiones olvídense de la venta de de cuánto cuesta y darle el precio como hoy por hoy se hace en el facebook en el marketplace a no ser que sean productos de consumo masivo ¿no? el commodity no hay que hasta el commodity se puede es un producto que se puede vender de una manera de una manera diferenciada para los que no saben lo que es el commodity el commodity es un producto por ejemplo cuando uno va a la cancha en la parte de la de la república hay señoras que como 10 señoras que venden arroz 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 o papa 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 fideo 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 o la tienda de abarrotes que está lado a lado esos son commodities pero hasta un commodity se puede vender de una manera diferenciada porque uno va a comprar arroz pero donde su caserita ¿no? es decir la casera que le trata bien la que la que te pregunta cómo estás la que te pregunta por la familia hasta eso se puede vender de una manera diferenciada ¿no? entonces la cuestión acá señores es no vender un producto como como si estuviéramos pidiendo noviazgo o que el cliente se case con nosotros a la primera vez la fórmula es exacta y funciona de hecho a mí me ha funcionado y a muchas personas les ha funcionado la fórmula de las 3B dar valor primero viralizar o sacar un video entretenido después dar valor cuatro veces valor 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 y después vender perdón que sea un poco redundante con esto pero quiero que nos entre a todos la idea porque lo único que hacemos ahora en la venta tradicional es que nos pregunten el precio y vendemos nos pregunten el precio y vendemos no le damos seguimiento al cliente dicho esto pasamos a el siguiente punto la persona promedio tiene dificultad para concentrarse en algo más de ocho segundos o sea que ocho segundos es el tiempo que tenemos dentro de un video para generar interés no sé si han visto alguna vez en youtube ustedes el mensaje de publicidad que da cinco segundos antes de saltar el video esos cinco segundos que uno ve obligatoriamente nos hace ver esa publicidad facebook son los que quedan en nuestra mente si nos gusta el video vemos el contenido hasta el final si no nos gusta lo saltamos normalmente siempre saltamos por ejemplo estos últimos meses he visto bastante publicidad de wix como hacer páginas web quieres hacer tu página web en un minuto solamente eso quieres hacer tu página web en un minuto entonces sígueme todo eso el tipo lo dice en cinco segundos entonces los primeros cinco u ocho segundos de nuestro video tienen que ser los más importantes para que cuando la gente dentro del facebook esté haciendo scroll down haciendo para abajo separen un video y captemos su atención y el tiempo máximo para captar la atención de una persona son ocho segundos tengamos esto bastante claro tenemos que dentro de nuestro contenido de video que hagamos perdón si hoy voy a referirme solamente a los videos estoy hablando solamente de video porque el video es lo que más conversiones al día de hoy nos van a dar como dije en primera instancia facebook castiga el algoritmo de facebook castiga a las personas que pongan dentro del feed imagen contexto el video es lo que hoy por hoy está funcionando y lo que hoy por hoy está vendiendo dicho esto no solo tenemos que ser diferentes sino radicalmente sorprendentes para ser una buena pieza de video tenemos que realmente pensar qué es lo que va a atraer la atención de nuestro cliente para hacer buenas piezas de video en un principio he dicho que nosotros como agencia de publicidad como Focus Estudio Digital tenemos un set completo de grabación en donde hacemos y diseñamos piezas de video y también damos asesoramiento para que usted pueda desarrollar buenas piezas de calidad de video y esto obviamente es subirlo a sus distintas redes sociales cada parte del proceso aporta valor este es un proceso este es un diagrama para tener una buena pieza de video que podemos compartir a la gente ya el awareness es un es en inglés una palabra que significa conciencia sé que existe es decir cuando uno tiene un producto o servicio la gente no lo conoce no nos conocen de hecho nosotros tenemos que pararnos y decir hey aquí estoy existo conózcanme y cómo es eso de alzar la mano dentro de YouTube Facebook Instagram haciendo o teniendo una buena pieza de contenido de calidad en un video y se podría decir esto como valor reconocimiento en el mercado compró porque la gente en general los apoya después de esto se pasa a la empatía digital cuando la gente este esta fórmula está un poco ligada a la fórmula de las 3D cuando la gente ya me conoce dar valor educacional ustedes si hicieran por ejemplo 10 videos ustedes mismos se pagarían no sé 5 dólares al mes por ver sus videos tienen que hacerse esa pregunta yo doy contenido de calidad puedo pagar yo para ver ese contenido o preguntarle a un cercano a uno un familiar un amigo a ver ve este video tú pagarías por ver este video y videos como este 5 dólares al mes y en función a la pregunta a la respuesta de esta persona mejorar la calidad de nuestros videos es decir nosotros tenemos que lograr que las personas digan si hermano si pagaría por este tu video o por los videos que produzca 5 dólares al mes y una vez que nos conocen entrar a la fase del respeto sé que puede hacer el trabajo cuando las personas cuando las personas les damos valor y solucionamos un problema la persona en su mente dice si esta empresa esta persona o este individuo puede hacer el trabajo pero eso se logra solamente dando valor contenido de valor la fórmula de las tres veces y el test el cuarto cuadrante es un acrónimo se podría decir un acrónimo es que significa truth es un acrónimo en inglés que significa truth que es confianza la e es de interés la s es de escasez scarcity y la t es de se me ha ido vamos a llegar a eso en un momento como se puede transformar las piezas de video que tenemos con este acrónimo ya y el interés es momento de trabajar juntos esto lo voy a explicar a profundidad a medida que desarrollamos el tema ya todo esto todos estos cinco incisos sé que existes me conoces sé que puede hacer el trabajo es el único es único vale lo que cuesta momento de trabajar juntos nosotros tenemos que ir llenando el vaso y por eso me he puesto este vasito normalmente las personas tienen al momento de conocernos su vaso vacío nosotros como personas como encargados de brindar un servicio nosotros somos los que tenemos que llenar este vaso con contenido de valor cuando la persona tiene su vaso lleno con nuestro contenido de valor automáticamente nos va a contratar pero al momento de conocernos está aquí es decir no tiene nada del vaso pero al momento en que nosotros le brindamos valor 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 pero buen valor con productos o videos buenas piezas digitales de calidad el el cliente el prospecto nos va a decir quiero tu producto véndemelo o trae o quiero tu servicio y esa es una fórmula que no falla señores es una fórmula que realmente funciona las personas normalmente dicen el mercado me está matando tienen un vaso vacío y nosotros como personas que sabemos el tema decimos yo me encargo de llenar tu vaso es así como funciona la fórmula nosotros tenemos que encargarnos de llenar el vaso una vez que se vacía el vaso de uno mismo para llenar el vaso del cliente como dije anteriormente la idea de perder para ganar puedes cobrar literalmente lo que te dé la gana cuando el vaso está lleno y si no quiere gracias pero esta es la actitud con la que se debe proceder una vez señores y señoras una vez que el vaso del cliente está lleno en otras palabras nosotros como proveedores de servicios o si vendemos un producto podemos cobrar caro este curso o esta capacitación que se está dando es para cobrar caro tenemos que cobrar caro porque nuestro producto vale al dar contenido de valor al dar lo mejor de nosotros para llenar el vaso de la persona ¿qué estamos haciendo? estamos vaciando ¿no? y por tanto tenemos que vender nuestro producto o servicio caro esto es para vender caro y si la gente no quiere comprarlo bueno no se pierde más el tiempo y se pasa al siguiente prospecto pero esa es la actitud con la que se debe proceder y ahora lo que estamos aprendiendo todos es a vender un servicio caro porque obviamente yo al al compartirles este conocimiento también estoy aprendiendo porque se dice que uno cuando aprende la forma más fácil de aprender primero es consumir contenido y la segunda forma más fácil de aprender es enseñar o compartir lo aprendido hay realmente se queda lo aprendido dentro de nuestro cerebro entonces lo que yo también estoy haciendo ahora es beneficiándome de su amable escucha primeramente reforzando el conocimiento que ya tengo y compartiéndolo con usted en el año entre el año 2010 y 2020 no recuerdo exactamente este Volvo la fábrica de camiones ha sacado un video con Jean-Claude Van Damme acá el actor tiene más de 60 años no sé si alguno de ustedes ha visto este video Jean-Claude Van Damme está parado en los retrovisores de ambos camiones y una vez que la cámara se va alejando conjuntamente los camiones se van abriendo ensanchando y abren las piernas del actor y este se queda con las piernas totalmente abiertas de forma horizontal esta pieza de video tan viral llegó a más de 100 millones de reproducciones si ustedes pueden entrar a YouTube van a ver la publicidad esta pieza muestro esto como ejemplo porque solamente una imagen dice más que mil palabras y un video mucho más solamente este video ha demostrado la calidad de producto en camiones que tiene esta industria con obviamente un actor como imagen de referencia muy buen video y muestro este video porque tiene que ser una inspiración para nosotros para tener así piezas de muy muy buena calidad normalmente todos todas las personas se podría decir tenemos dentro de nuestro celular en nuestro celular tres tipos de cosas no sé exceptuando tal vez el género femenino pero bueno todos tenemos hablando del género masculino desnudos paisajes cosas bonitas y humor todos tenemos dentro de nuestro celular este tipo de cosas y se podría decir que nuestra nuestro contenido de video tiene que ir enfocado tal vez a lo que nosotros dentro de nuestro celular tenemos y para tener videos o para hacer piezas de video excelentes tenemos que lo que se viraliza es lo muy humano o lo muy extraterrestre solamente señores vamos a llegar a tener una buena pieza de calidad en video haciendo video tal vez el primero yo recuerdo mi primer video era un poco ahora que lo veo no de mi total agrado y yo tenía un mentor el año 2010 que se llamaba Carlos Gallego él empezó a hacer videos el año 2007 y nos ha mostrado su primer video y era realmente una chapuza es decir mala luz mala cámara en el 2007 las cámaras todavía no tenían la tecnología que tienen antes pero lo que importa en esto es lanzarse a la piscina y comenzar a hacer hoy por hoy todos todos nosotros tenemos dentro o con nosotros una una un set un set de video se podría decir todos los celulares inteligentes de hoy vienen con una cámara altamente sofisticada para hacer video es decir un buen celular un buen trípode y empezar a hacer videos obviamente tenemos que tener un poquito de conocimiento de edición o tal vez trabajar con un editor pero la cuestión es lanzarse a la piscina y empezar a trabajar con videos y dar contenido de valor contenido de valor ni siquiera preocuparse tanto por cómo va a quedar el video sino preocuparse por el contenido que transmiten o el contenido de valor que tiene que tener ese video ¿no? Entonces conceptualizando un poco lo que se viraliza es lo muy humano o lo muy extraterrestre en ese sentido tenemos que trabajar en nuestros videos ahora acá viene lo bueno y esta es una fórmula también el índice de viralidad si uno quiere saber si su video es bueno o malo en otras palabras ¿cómo sabemos que nuestro video es bueno regular o malo? entonces este resultado se saca dividiendo los compartidos obviamente el Facebook da un resultado dentro de nuestra en nuestro en nuestros resultados en configuración se ve los compartidos de las reproducciones ¿sí? dividiendo los compartidos entre la reproducción y el resultado multiplicarlo por 100 en el mejor de los casos de un video viral es que de cada 100 personas 10 compartan el video las demás solo consumen el mismo en otras palabras se podría decir señores y señoras que la viralidad no existe es decir que es imposible que tú entregues un video con pura viralidad y se vayan a los millones de reproducciones entonces ¿cómo es que un video se vuelve viral? vamos a conceptualizar un poco esto primeramente la fórmula el índice de viralidad se saca dividiendo los compartidos normalmente cualquier video que es bueno tiene normalmente lo comparten primeramente en nuestro círculo cercano amigos amistades familia eso más o menos son unos 20 compartidos y el número de reproducciones el número de reproducciones sale en la parte de abajo donde colocamos el video 400 200 100 reproducciones etc o sea que tenemos que dividir los compartidos entre el número de reproducciones en este caso 20 compartidos dividido entre 100 reproducciones y el resultado multiplicarlo por 100 el resultado si digamos el resultado es menos que 2 entonces el video no sirve si el resultado es más que 2 lo vamos a ver en el siguiente en la siguiente plantilla entonces nos hemos quedado como un video se vuelve viral la respuesta a la pregunta como un video se vuelve viral hay dos formas la primera es pagando y la la segunda es con shares estratégicos shares es compartir en inglés solamente de esa forma un video se vuelve viral a no ser que tengamos colegas o amigos influencers que puedan dar compartir a nuestro video es decir si la segunda es con shares estratégicos o influencers entonces si tú no conoces a suficientes influencers o a ninguno la solución es pagar para que tu video se vuelva viral y seguir la fórmula de arriba si tu video tiene un índice de viralidad arriba de 2 como ya he explicado hace rato debemos inyectarle más dinero si es menos de 2 lamentablemente es una porquería de video la cuestión en todo esto es hacer muchos videos y colocar un presupuesto modesto o ajustado y detectar cuál es el video que tiene la viralidad correcta y a este video meterle un buen presupuesto hemos hablado en un principio señores de valor hoy hoy domingo yo les estoy dando mi máximo secreto me estoy vaciando para estoy vaciando mi vaso para llenar el vaso de ustedes este es el máximo secreto para lograr viralidad de un video Elisita no sé si hasta ahora alguna persona tiene alguna pregunta con respecto a esto o algún comentario si hay hay un par de comentarios que ahorita te doy micrófono Gonzalo lo que querían preguntarte también es el tema de Instagram y Twitter si podrías dar solamente Facebook ¿qué recomiendas con las otras plataformas de redes sociales? Sí justamente voy a hablar de Instagram y bueno de las demás redes sociales en la creo que después de 4 o 5 plantillas ya va a llegar la parte de Instagram pero sí obviamente voy a todo ese contenido está planificado ahora en la charla Javier una pregunta que puede ser referente justo al último punto del tema de los videos de si los dos videos se rigen de igual manera a productos o servicios ¿cuál es mejor? porque de pronto los videos también sirven para servicios en realidad se pueden hacer piezas de video de cualquier tipo de producto o servicio mucho depende de la creatividad de la persona pero por ejemplo he escuchado de los mentores que tengo un commodity que era arroz y frijol detrás de este de este producto que lo venden muchas personas hay una historia y lo que le interesa a las personas es la historia de cada detrás de cada producto por ejemplo como la persona que vende arroz ha llegado a vender arroz que ha hecho su padre o su abuelo todos tenemos una historia Gonzalo y todos tenemos algo se podría decir conmovedor que podemos contar a través de un video la gente conecta a través de esa historia y obviamente cuando conectas ajustas tu wifi con la otra persona y automáticamente cuando alguien conecta contigo es más fácil que le puedas entregar valor 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 lo consuma y le vende es decir la fórmula es concisa y concreta si se sigue la fórmula se van a tener muy buenos resultados pero mucho depende la creatividad de las personas ya sea un producto ya sea un servicio pero detrás de ese servicio detrás de ese producto hay una historia entonces es necesario que la gente cuente su historia y bueno y si no tiene una historia todos tienen una historia pero si no tiene una historia al final se invente una y que queda conectada a las personas claro ahora lo que tú dices también es que tiene que ser alrededor de entre 5 a 8 segundos ¿no es cierto? correcto o estamos hablando de dos tipos de videos uno que es uno para llamar la atención y otro realmente el video de toda la historia correcto si en los primeros 5 a 8 segundos es que se llama la atención ese es el video de la primera B el primero el video de viralidad es igual a entretener es decir tiene que ser un video que entretenga a las personas una vez que se llama la atención después recién dar sus siguientes videos de valor lo último lo último que el más grande secreto que les he dado es decir con esta última plantilla es que Facebook sirve como un como una guía como una como un moderador porque Facebook tiene la posibilidad de compartir y la posibilidad de ver las reproducciones de los videos es decir mucha gente solamente ve que han compartido 20 personas y su video lo han visto 100 pero ahora con este secreto que les estoy dando ustedes tienen que ver que tienen que agarrar los 20 compartidos más las 100 reproducciones dividirlas y el resultado multiplicarlo por 100 ya y si ese resultado sale más de 2 meterle presupuesto a ese video y si sale menos de 2 cambiar ir cambiando hasta que tengamos un resultado mayor a 2 o 3 dentro de Facebook siguiendo esta fórmula y una vez que tengamos ese video ganador a ese video meterle la plata esa es la fórmula es el secreto que utilizan los grandes los grandes promotores de marketing digital y los grandes las grandes personas que hacen realmente buen marketing pagando mucho dinero dentro de Facebook pero eso no se logra con mucho presupuesto es decir a un video se le puede dar 20 bolivianos 21 3 dólares 2 dólares 3 dólares 4 dólares y hasta generar el video el video correcto una vez que tengamos el video correcto a ese video meterle 10 dólares y si o si ese video les va a hacer ganar plata Javier tengo una pregunta entonces aquí hay una persona que decía ¿cómo se puede hacer publicidad sin tener que pagar teniendo un influencer será pues ¿no? ¿cómo hace? Lamentablemente se podría decir que que hoy por hoy nada es gratis ¿no? se puede hacer publicidad orgánica obviamente el Facebook te deja compartir tu pieza de video o tu publicación dentro de grupos por ejemplo pero la participación es muy poca ¿no? es decir poca gente la ve las dos formas y es claro también la la fórmula Elisita las dos formas de generar viralidad es la primera pagando o la segunda o la segunda con compartidas estratégicas de influencers con shells estratégicos es decir no hay más es decir o es lo uno o es lo otro ahora se puede hacer publicidad orgánica ¿no? es decir publicar en grupos pero si también te excedes publicando dentro de grupos Facebook te bloquea ¿no? hay muchas publicaciones que no se pueden hacer por ejemplo en el marketplace o si quieres compartir tu video en otros grupos no se puede porque solamente en grupos se puede compartir imagen entonces tienes que ir grupo por grupo publicando tu video y también eso es un poco engorroso ¿no? se toma tiempo y el tiempo obviamente para los para los pequeños medianos y grandes el tiempo es dinero es decir ni siquiera yo mismo puedo hacer una publicación en 10-20 grupos porque se tarda mínimamente una hora dos horas y es bastante tedioso el trabajo ¿no? pero pagando nos vamos a acordar de la fórmula del principio el que le huye a la inversión le huye a la ganancia y eso es claro ¿no? es decir ¿por qué temerle a invertir? no es un gasto esto de el pago en el Facebook no es un gasto es una inversión y obviamente esa inversión tiene su retorno multiplicado a veces hasta por 10 solamente tenemos que tener la forma correcta de publicitar eso es todo pero yo obviamente les estoy dando las pautas para publicitar bien y para que no pierdan ¿no? solamente para que ganen sí ok está claro ok ya demos media hora más entonces tú ve cómo manejas eso ok perfecto ya me voy a apurar un poco con esto voy a dar las fórmulas las siguientes fórmulas y terminamos y pasamos a las preguntas ok perfecto ya entonces seguimos ya hemos hablado del secreto máximo para generar viralidad ya por favor las personas que pueden sacarle un screenshot a la pantalla háganlo yo creo que también el sitio que va a mandar está grabando la conversación entonces también les va a mandar el audio ¿no Elisita? las personas que quieran y están en la escuela de saberes que es el grupo que tenemos en facebook sí o me pueden escribir al whatsapp sí voy a tener la dirección y el enlace la grabación ok perfecto pero los que puedan sacarle un screenshot a esto a esto de la fórmula va a ser muy bueno porque va a ser un buen referente para hacer para no gastar dinero sino más bien ganar ¿ya? entonces se recomienda empezar poniéndole 10 dólares por día a cada video que hagas durante 3 días si no tenemos 10 dólares para colocarle por día colocarle mínimamente 3 dólares 21 bolivianos que es lo mínimo y también da buen resultado pero si tenemos un buen presupuesto se recomienda empezar poniéndole 10 dólares por día a cada video que hagas durante 3 días máximo 4 y después ver si el video cumple los parámetros de la fórmula si tiene 2 de viralidad colocar el doble de presupuesto o sea 20 dólares por día si tiene 3 de viralidad colocar el triple de presupuesto y así sucesivamente si un video llega siguiendo la fórmula de arriba de dividir los compartidos con el número de visualizaciones y este resultado multiplicarlo por 100 y obtienen un resultado de 5 de 6 de 7 señores pónganle si tiene 7 de resultado pónganle 70 que esos 70 dólares les va a devolver 700 dólares pero obviamente todo esto tiene que estar configurado para que todo ese tráfico vaya a parar a su página web o en su defecto si están vendiendo un producto o servicio tengan 700 dólares de utilidad o de conversión ¿no? más o menos así funciona el parámetro y aquí está la clave para pasar a las siguientes redes sociales tenemos que tomar a Facebook como termómetro porque es la única plataforma que está construida para compartir y la teoría de la viralidad dice que hay que tomar a Facebook como un termómetro no es que sea la ley pero es el que te va a permitir medir la calidad de la pieza entonces lo que se debería hacer es medir la calidad de los videos en Facebook y una vez se tenga el resultado llevar a otras redes se podría decir que Facebook es la clave para medir porque lo que hacen los grandes marqueteros siempre es medir todo lo están midiendo y acá Facebook es el termómetro para medir la pieza y una vez que tengamos definida cuál es la pieza la buena pieza de video tranquilamente se puede transponer esta pieza a Instagram a YouTube a LinkedIn a Twitter etc. entonces tenemos que tomar siempre a Facebook como termómetro con las fórmulas que previamente les he dado para tener la pieza la que es única para transponer a otras plataformas todos los negocios deben y tienen que estar en la arena digital eso de por sí es una ley y porque el 65% de las ventas se originan en la arena digital para tener una pieza viral se debe ir probando cosas pero cosas diferentes y en función de la respuesta de la misma gente ver qué es lo que la gente quiere es decir si una pieza de video no es lo suficientemente viral desecharla y hacer otra desecharla y hacer otra hasta conseguir la pieza final señores y señoras yo sé que ese yo personalmente tengo problemas con hacer piezas de video es es bastante trabajoso pero se dice ¿no? que sin sacrificio no hay victoria o sea que estamos en la obligación todos de empezar a hacer videos y la forma de hacer videos más rápidos es con nuestro celular pensar en las propuestas de valor que tenemos y empezar a a generar contenido y lanzarlo que no no les tiene que importar lo que van a decir los amigos si se burlan si se ríen si nos hacen bullying si si nos critican y dicen no estás hecho para esto etcétera es decir lo que nos importa es salir de nuestra zona de confort y empezar a generar piezas de valor y esto es importante para cualquier nicho de mercado Alcione tiene gente que está interesada bastante interesada en se podría decir en la sanación espiritual lo esotérico y hay mucha gente que tiene este tipo de servicio y la verdad mi esposa es bastante inclinada a lo esotérico a la sanación espiritual está en eso y la verdad yo le pienso algunas piezas de valor y para dar contenido de valor en ese tema es la verdad es abundante el contenido de valor que podemos dar en ese sentido porque la sanación espiritual para las personas es bastante importante si nosotros estamos si nosotros sanamos nuestro interior nuestro exterior y nuestros resultados van a ser fabulosos entonces para las personas que tienen o que brindan este servicio de sanación el material que tienen disponible para hacer piezas buenas de video es abundante es totalmente abundante porque las ideas salen a borbotones por la cantidad de información de valor que ustedes pueden generar en ese sentido para las personas entonces ir probando distintas piezas de valor y olvidarse de lo que piense o diga la gente momento de la verdad están dispuestos a pagar por tu contenido eso lo hemos averiguado en el anterior plantilla que teníamos cuánto pueden pagar por nuestro contenido y en ese sentido tenemos que tener o hacer que todos nuestros videos cumplan con las siguientes características que es la fórmula de las tres E que en inglés es engagement education y entertainment que es interacción educación y entretenimiento tenemos que seguir para hacer una buena pieza de video y que resulte y que venda nuestro producto nuestro servicio cumplir con estas tres características interacción educación y entretenimiento y aquí está la fórmula para poder tener una buena pieza de video que es el test que es en inglés trust confianza experience que es experiencia scarcity que es escasez y story que es una historia nosotros tenemos que hacer un video en base en base al test en base a estas cuatro palabras primero empezar con la confianza es decir hablar a la persona cosa de que generemos confianza y esa confianza como se genera cada uno va ligado con la experiencia la experiencia tiene que ir ligado a un producto de escasez es decir este servicio o esta información solamente va a ir dirigida a las primeras 50 personas después se acaba y todo esto tiene que contar una historia en el caso por ejemplo de la persona que vendía arroz y frijol se podría hacer una historia yo Pedro hijo del señor Pablo en un momento de mi vida estaba en un gran momento de nuestras vidas yo recuerdo que estaba con mi padre a los 6 años en una noche fría y no teníamos que comer estábamos en un auto en un camión y el camionero era un pequeño repartidor de frijol y arroz se conmovió tanto de nosotros de mi padre que no tenía donde acogerse ni donde dormir que nos ayudó a vender en ese momento su frijol y arroz y en ese momento mi padre se ideó o le vino la idea de que podría ser un poco más de dinero vendiendo frijol y arroz y en ese momento comenzó la experiencia mía al lado de mi padre que en paz descanse en la venta de este producto de este frijol y arroz y ahora hoy por hoy tenemos bastantes camiones repartidores de frijol y arroz que por las noches que por las noches cuando están vacíos dan cabida a a las personas de escasos recursos que duermen en la calle para brindarles un poco de alimento a estas personas y que algunas puedan dormir dentro de nuestros camiones y todo y el 1% de nuestras ventas van para ayudar a las personas que como yo y mi padre en un principio teníamos un sufrimiento el 1% el 1% de todas nuestras ventas van a ayudar a estas personas de escasos recursos por favor compren frijoles y arroz cacerol por ejemplo o fideos y arroz pepito perro ahí con este tipo de historias la gente se motiva creas conexión se crea una conexión ablanda ablandas los sentimientos de la gente y obviamente generas muy buenos resultados los que puedan sacarle un screenshot a esto al test que es trust que es perdón que es confianza experiencia escasez y historia es una muy buena fórmula y para seguir esta fórmula tenemos que minimizar para que la gente realmente crea lo que estamos diciendo tenemos que minimizar el riesgo a través de garantías periodos de prueba casos de confianza etcétera el 99% de nuestro de nuestro arroz o de nuestro fideo o de nuestro producto está totalmente garantizado si una persona hace chamarras por ejemplo nuestras chamarras tienen una garantía de por vida porque no se rompen o algo así es decir garantizar nuestro producto porque obviamente tenemos que dar un producto de calidad porque si no damos un producto de calidad esto no sirve ya una vez que tengamos nuestro nuestra pieza de video bastante bien configurada tenemos que definir una estructura tecnológica y acá tienen la plantilla para definir una estructura tecnológica todas todos los o las redes sociales que se pueden usar por ejemplo en el primer rectángulo de estrategia de influencia se tiene que crear la creación de contenido una vez que tenemos el buen contenido el nivel táctico promocional experimentación y conversión todo este toda esta pieza de video ya lo podemos compartir en las diversas plataformas instagram live linkedin instagram facebook snapchat twitter youtube y una vez que este video esté rodando por estas plataformas tenemos que ya generar en el embudo que tenemos todo todas plataformas es la parte grande del embudo ya y una vez que estas personas las personas que se van interesando va a cerrar el embudo y caen a el nivel de contacto que es en el en el rectángulo número 3 el acercamiento automatizado ya en este acercamiento automatizado están interviniendo el whatsapp el messenger y el mi y para para que no sea tan tediosa la venta todo este tipo de proceso se puede automatizar señoras y señoras siempre y cuando todos manejemos una página web la página web es lo más importante para vender cualquier producto o servicio sí o sí nuestra página web tiene que ser algo obligatorio dentro de todos nuestros servicios o de lo que tenemos que hacer porque esta página web dentro de la página web en el cuarto nivel en el cuarto rectángulo se hace el nivel de seguimiento de contacto personalizado eso quiere decir contratar un una herramienta que puede ser get response que puede ser what's on que puede ser money chat para que automaticemos el proceso y colocamos coloquemos o configuremos mensajes predeterminados para que las personas se vayan nutriendo de la información de valor que les vamos a dar subsiguientemente y todo esto viene ya a finalizar el nivel de auditoría o el cierre y la post-venta que es el quinto nivel en donde estamos en las plataformas de pago que pueden ser Clickbank Stripe y demás plataformas Paypal y demás plataformas que nos pueden hacer ya ganar dinero la conversión es decir la venta pero más o menos esta plantilla es el nivel de estrategia de influencia para seguir el proceso correcto de venta y ustedes pueden ver que a medida que va pasando del segundo al tercero del tercero al cuarto se va achicando por ejemplo ya en el nivel de contacto tenemos solamente Whatsapp Messenger y correo electrónico y muchas personas se dedican solamente a vender de Whatsapp porque es más una venta de uno a uno de B2B pero todo ese proceso se puede automatizar por ejemplo la anterior vez explicado no sé si explicado en la reunión anterior la herramienta del Whatsapp Sender por ejemplo todos tenemos en nuestro teléfono una lista de mínimamente todos tenemos una lista de 100 contactos de 100 clientes ¿no? entonces ¿cómo llegamos a esta lista de 100 clientes que tenemos en Whatsapp? ¿cómo le ofrecemos un nuevo producto? vamos a escribir uno por uno ahora se puede compartir solamente un texto un audio o un video a 5 personas y si hacemos grupos de difusión y las personas no nos tienen agregados como contacto no podemos llegar tampoco a esas personas ¿no? entonces ¿cómo podemos automatear ese proceso? hay una herramienta que se llama Whatsapp Sender que nosotros la utilizamos y también la proveemos en la que se puede configurar mensajes y mandar mensajes a más de 100, 200 o 300 personas totalmente personalizadas y eso manualmente no se puede pero por ejemplo si uno vende cualquier tipo de producto puede hacer una promoción todos los días hoy día vendo vendo zapatos de esta marca al día siguiente tengo este pantalón para vender al día siguiente tengo esta camisa para vender y todo ese proceso se puede automatizar con tecnología tenemos la tecnología al alcance de nuestras manos solamente saber utilizar y bueno creo que estamos en tiempo querido Gonzalo hasta aquí esa es toda la información que he podido compartirles a todos los amables oyentes si hasta aquí hay alguna pregunta debido al tiempo estoy totalmente dispuesto a contestar perfecto Javier muchas gracias vamos a abrir para algunas personas que quisieran hacernos alguna pregunta ya sea nos hacen para que nosotros compartamos a Javier lo que sí quisiera cada vez que digamos o conversemos sobre qué es lo que harían un emprendedor para iniciar todo esto por ejemplo yo soy un emprendedor y tengo ya mi producto tengo mi servicio y justamente cuando ha llegado de la cuarentena estaba a punto de salir pero ahora tengo que hacerlo todo digitalmente porque ya no tengo la opción de hacerlo físicamente entonces ¿cuál sería tu recomendación inicial para este tipo de emprendedores? la recomendación primordial para todos aquellos emprendedores que que quieren hacer algo en la arena digital es la siguiente tienen que dejar de pensar en lo que van a decir los demás y como decimos vulgarmente chultirse a la piscina Henry Ford decía el empezar es la mitad del camino el empezar es el 50% del camino recorrido muchas veces no empezamos precisamente y la parte más grande de por qué una persona no empieza es el miedo miedo al que dirán miedo a salir en cámaras miedo a más que todo a lo que a lo que dice la gente y al final nadie nadie nos da de comer es decir no tenemos por qué estar a merced de lo que dice la gente de las burlas de lo que puedan decir etcétera entonces la cuestión aquí es empezar a hacer un video y salga como salga subirlo subirlo a la web subirlo a sus distintos canales de Facebook o a su perfil personal ofreciendo su producto o servicio en ese interín la persona va a perder el miedo a hablar a la cámara y va a tener más fluidez y más flexibilidad de palabra y va a poder cada vez mejorar su calidad de presentación ya sea de cualquier producto o servicio que ofrezca lo que sea ya sea un comodito ya sea de arroz papa arveja hasta no sé venta de autos de camiones etcétera lo que sea no estamos limitando aquí el producto o servicio por redes sociales y en la arena digital se vende lo inimaginable ¿no? y bueno la cuestión acá es empezar empezar Gonzalo tiene que empezar a hacer una pieza de video porque ya hemos dicho Facebook castiga a las personas que todavía están haciendo una fotito un diseño con Photoshop o mucho texto etcétera ¿no? entonces la primera recomendación para el emprendedor es empezar a hacer un video y subirlo a su perfil y de ahí ver lo que funciona y no con las distintas fórmulas y estrategias que acabo de dar una cosa importante Javier sería mencionar algunas cosas digamos mínimos que un video debería tener ¿no? por ejemplo fijarse mucho en el fondo que de pronto no estás filmando cosas que no deberías tener un buen audio para que se maneje y obviamente lo que mencionaste la que en los primeros cinco segundos se dé trate de vender la idea del resto del video ¿verdad? es decir hay que tomar todos estos estos parámetros que acabo de dar como base como referente pero lamentablemente no es que se tenga o que se pueda hacer en un inicio un video extraordinario Gonzalo es decir a la primera no 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 se logra la la se podría decir que en una carrera no se gana la carrera en la primera vuelta ¿no? no se puede pretender tener un video extraordinario en un primer video es decir eso creo que no existe entonces lo hay hay personas que me están preguntando el tema de YouTube versus Facebook si es mejor hacer un video en YouTube y después hacer el enlace en Facebook o tú recomiendas directamente hacer una una producción en Facebook cuando se hacen también transmisiones porque sé que YouTube tiene Live y también Facebook ¿cuál es tu recomendación? Al 2020 Elisita por las fórmulas que se ha estado manejando y esta no es mi información es mi información que yo también la he consumido y la estoy retransmitiendo ¿no? se tiene que utilizar al momento de hoy a Facebook como termómetro ¿ya? y es una es una regla obligatoria por lo menos hacer tres videos ¿ya? tres videos y estos tres videos subirlos al perfil o a la página de Facebook de cada persona ¿ya? y estos tres videos compartirlos en grupos orgánico y ver la reacción de la gente de cada video ¿ya? si el video número uno tiene cien vistas y dos compartidos anotarlo si el segundo video tiene doscientas vistas y diez compartidos anotarlo y el tercer video hacer lo mismo y de esos tres videos aplicar la fórmula dividir los compartidos con el número de visualizaciones este resultado multiplicarlo por cien y sacar el resultado si un video tiene dos tres cuatro o cinco poner a las demás redes sociales el video ganador ahí estamos usando a Facebook como termómetro ¿y qué pasa si no? estamos midiendo el mejor video y este video ¿qué pasa si no hay ninguno que es compartido? entonces no serviría ¿no? y eso no necesitarías ponerlo en ninguno claro si el video no tiene ningún tipo de interacción es una porquería de video entonces hay que hacer distinto tipo de videos para que el resultado de ese video ganador se podría decir el video ganador recién subirlo a Instagram a YouTube a LinkedIn a todas las plataformas que uno vea conveniente pero usar a Facebook como termómetro claro que la regla no es única ¿no? es decir las personas pueden subir su video a YouTube pero se van a dar un choque con la pared porque no va a tener resultado no va a tener el resultado que ellos esperan pero si un video ganador lo empiezan a subir a las diversas plataformas van a tener un mejor resultado Ahora respecto a lo que tú dices que los videos digamos no sirven cuando ya son negativos o algo que no tienen la compartida o no tienen esto no se refiere a la calidad del video se refiere a la temática y el contenido ¿no? Correcto correcto es decir mucho depende bueno gran parte del video depende el contenido de valor que hay dentro de la pieza de video ¿no? Es decir el video puede estar muy buen diseñado con un fondo excelente con una buena grabación buen sonido pero si el contenido de valor no interesa a la gente por más que el video esté bastante bien elaborado no va a servir es decir es mejor dar un buen contenido de valor aunque con un fondo Michi pero que el contenido de valor sea bueno porque ahí la gente lo va a consumir es decir primero dar realce al contenido de valor que uno va a hablar en el video y después recién elaborar el fondo la temática del video la elaboración del video como tal Perfecto aquí hay una pregunta de Jared que nos dice con estos nuevos modelos de negocio ¿cómo cambia el embudo del ventas ¿no? el panel ¿cómo cambia entonces? Se puede decir que cambia al favor a favor de la persona que lo está haciendo porque obviamente el embudo de venta o el funnel en la parte de arriba es bastante amplio y a medida que se va disminuyendo se va cortando ¿no? Entonces en ese proceso las personas que van cayendo en el embudo de ventas van caendo ya más seleccionadas van caendo en el embudo de ventas más preparadas para comprar porque por el contenido de valor que se le ha ido dando inclusive se podría decir que ya van caendo ya más dispuestas a vender a casarse contigo a proceder con la compra entonces si se hace bien el trabajo entonces se va a tener mejores resultados en el embudo de ventas un saludo por cierto a Jared que ha recibido una invitación de mi parte para 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 tenemos otra pregunta de Diego Guzmán que nos dice en base al tipo de regulación que tenemos en el país cómo se hace el tema de control de pagos a través de las aplicaciones una cosa es para las personas para las personas que quieren para las personas que quieren introducirse en el método de pagos y recibir dinero mediante las diversas plataformas hay dos plataformas que nosotros utilizamos para recepcionar nuestros pagos una y la más fácil es Paypal que obviamente si en Bolivia no funciona funciona así aperturando una cuenta en otro país y se puede recepcionar el dinero dentro de nuestra cuenta en cualquier banco de Bolivia yo lo recepciono en el banco Visa y funciona garantizado la segunda forma en que las personas pueden obtener su dinero de cualquier parte del mundo de pagos que le hagan es mediante Payoneer se abre una cuenta de Payoneer y colocan 30 dólares dentro de esta cuenta y desde Estados Unidos la empresa les manda la tarjeta física la tarjeta física con su nombre y apellido y el número de referencia a la dirección que ustedes le den aquí en Bolivia o al correo en 45 días una vez hacen la solicitud de pedido de la tarjeta en 45 días máximo les llega su tarjeta física en un sobre al correo esa es otra forma y la tercera forma para colocar una pasarela de pagos dentro de una página web es Stripe ¿ya? pero para abrir una cuenta en Stripe que es una empresa que gestiona los pagos que sirve como puente entre el cliente y el vendedor y el usuario es un poco complicado la apertura ¿no? sí o sí se tiene que tener una una persona viviendo en Europa o en Estados Unidos ¿no? es un poco complicado pero se puede proceder con las dos primeras Paypal y Payon que es lo más recomendable y lo más viable en este caso el tema de Diego Guzmán más que todo y yo lo entendí también así es el tema de cuando hacemos ventas en línea ¿qué hace la regulación de gobierno tipo impuestos? ¿no? y creo que ahí el tema es siguiente si estamos en Bolivia a nivel de comercio electrónico y a nivel global inclusive cuando ya estás haciendo una venta transaccional por internet tienes que regirte a las leyes locales es decir que si de pronto tienes que enviar tu producto tendrías que enviarlo con tu factura ahí estarías emitiendo la factura eso en papeles ahora lo puedes hacer y mandar sin pero ahí ya caes en el riesgo de no facturar y si eres una empresa bien establecida seguramente podrías correr algún riesgo de no cumplir con las leyes que te has acordado al abrir la empresa ¿cuál sería tu punto Javier? lo que yo siempre recomiendo a todos los clientes que trabajan conmigo es lo que se ha venido estableciendo desde hace mucho tiempo lo que es para el César al César y lo que es para Dios a Dios es decir es de total importancia no saltarse ningún tipo de legislación si se debe pagar impuestos inclusive Bolivia no está muy adelantada con la legislación de negocios por internet pero uno personalmente tiene que dar lo que le corresponde al Estado es decir buscar la manera de pagar el impuesto que le corresponde a la entidad o al ente que le corresponde en este caso a impuestos internos pero sí recomiendo muy fuertemente pagar lo que se tiene que pagar a las instituciones que se tengan que pagar y no saltarse ese paso ok gracias Javier tenemos hartas preguntas y yo creo que te pueden contactar si necesitan alguna consultoría también ¿verdad? ¿podrías darles por favor? claro sí 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 bueno vamos a empezar a transitar recién a partir del primero de abril nuestra oficina en Cochabamba queda en la calle España 473 entre Mayor Rocha y México justo al frente del salón de eventos del colegio médico es nuestra oficina ya yo estoy conectado mediante dos redes sociales mi página de Facebook es Focus Estudio Digital dentro de Facebook mi perfil personal es Javier Serrano me pueden contactar por ahí Javier Serrano Zamudio y mi número de contacto para consultorías es el ay se me ha ido mi vamos a ponerlo de todas maneras también vamos a ponerlo mire se me ha se me ha ido se me acaba de ir ahorita el número de contacto 759 va que vergüenza una disculpa a todos los presentes no te llamas ese es el problema una de las cosas que están surgiendo yo no me llamo Javier es que sería interesante hacer un otro video tal vez viendo el tema de cómo hacer la parte de Paypal y cómo abrir cuentas y ese tipo de cosas hay una última pregunta que están diciendo Jorge y Anique sobre una vez que haces esto de las pasarelas de pago cómo se transfiere a Bolivia seguramente a través de una transferencia de Swift o una transferencia de cuenta a cuenta ¿no? para transferir vía online el dinero que uno puede ganar por ejemplo haciendo marketing de afiliados o haciendo dropshipping o cualquier tipo de comercio electrónico las maneras de sacarles de dinero o de transferir dinero a Bolivia es la primera Paypal la segunda Pioneer la tercera es Stripe puede ser Western Union puede ser MoneyGram también hay personas que lo hacen con las plataformas que tú has dicho pero es un poco complicado abrirse podría decir estas cuentas aquí en Bolivia porque lamentablemente por la legislación que tiene Bolivia no permiten estas empresas aperturar cuentas con dirección aquí en Bolivia ¿no? es decir sí o sí se tiene que recurrir a alguna persona familiar o alguien que uno tenga en el exterior para que pueda ayudarnos con esto pero la mayoría la mayoría de las personas en el mundo hoy por hoy están usando Paypal y Payon Payoneer es bastante fácil de abrir y la tarjeta te llega acá a Bolivia y Paypal es decir Paypal si uno lo abre en una cuenta de Perú o Chile también funciona muy bien funciona muy bien y como decía en un principio ¿no? ¿quién de nosotros no tiene un familiar en el extranjero? yo tengo mi hermano en España tengo familiares en Estados Unidos ¿no? entonces si queremos realmente hacer esto de una forma seria ¿por qué no contactar a una persona que nos pueda ayudar y decirle mire estoy haciendo esto esto y tal vez una retribución económica que le pueda interesar y hacer esto conjuntamente con alguien pero todo se puede resolver en esta vida se dice ¿no? y hay que buscar las formas solamente ok super gracias Javier y me están escribiendo pidiéndome si podrías darnos tu tiempo tal vez en otro momento la siguiente semana han quedado hartas preguntas colgadas con Elisita yo estoy a tu total disposición yo mismo soy el que voy a predicar con mi ejemplo lo que acabo de de compartirles ¿no? es decir hay que dar valor 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 y después recién proceder a una venta ¿no? entonces se podría decir que estoy en esa fase de dar valor ¿no? entonces si hay muchas preguntas que hoy los invitados tienen la siguiente intervención podemos dar respuesta a todas las preguntas ¿no? gracias puedo enseñarles también a abrir una cuenta por Paypal si así lo desean justo era esa la pregunta que estaban poniendo y también que les enseñes el uso de Instagram de Twitter y no sé si tienes tiempo tal vez de aquí a una semana como hoy o coordinamos sí 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 domingo me viene muy bien y también me ha alegrado que escojas este día porque domingo también la gente tiene bastante tiempo en la mañana ¿no? es decir hoy por hoy la gente está con más tiempo ¿no? y entre semanas si bien muchas personas tienen que salir en su día de compras de mercado etcétera domingo nadie sale y me imagino que hay bastante más cobertura ¿no? es decir más afluencia perfecto entonces podemos quedar para la siguiente semana y ahí respondemos el resto de las preguntas ¿te parece? con mucho gusto con mucho gusto con mucho gusto con mucho gusto por favor por favor denme un minuto voy a traer mi tarijeta ahora vas a ver cuál es el número de teléfono que tiene bueno chicos entonces manden preguntas sabemos que él va a volver si no están aquí Gonzalo en el chat vayan a ver el chat les ha puesto el nombre de la escuela que es el grupo que tenemos en Facebook ahí van a ver todos los seminarios que tenemos todos los días solamente tienen que mandar una solicitud y se los acepta y bienvenidos espero que si tienen más preguntas me las manden a mi a mi WhatsApp porque cuando cierre esto se va a cerrar el chat mi WhatsApp para los que no saben es el 76466666 estoy poniendo acá y ahora ya creo que Javier ya va a saber su número de vuelta gente las disculpas del caso que vergüenza la verdad de olvidarme de mi propio número no me olvido de nadie de mi número 653 24 75 653 24 755 755 Javier ok ahí les estoy anotando en el chat lo pueden ubicar por Facebook y nos vemos también otra vez con las preguntas que han quedado pendientes Javier mil gracias no tienes idea de lo que has ayudado a tanta gente y esto el agradecido soy yo querida licita querido Gonzalo y a todos los presentes por su amable escucha es un honor para mí que toda la gente que te sigue y toda la gente que está en tu sala pueda escucharme porque para mí el compartir un poco de mi experiencia es de gran ayuda para mí mismo para seguir en esto y para practicar y para practicar y no sabes tú también la ayuda que me das para que yo pueda hacer esta intervención muchas gracias a ti a Gonzalo y a todos los amables oyentes que están en esta reunión cuando hacemos estas charlas terminamos con un consejo ¿qué crees que nos está enseñando esta cuarentena desde la perspectiva de lo que tú enseñas? ¿qué tenemos que aprender? Sí justo eso es algo que quería decir se podría decir que desde hace cuatrocientos años es que nos viene pasando esto no sé si es de una manera premeditada o casual pero se dice que no existe la casualidad ni la coincidencia cada cien años se ha venido dando una pandemia y justo nos ha tocado a nosotros pero todo esto viene ligado a una enseñanza ¿no? y yo pienso que la enseñanza que yo puedo aportar o como lo veo es que las personas que se adaptan más rápido al cambio son las que logran se podría decir pasar el examen y tener mejores resultados aquellas personas que están todavía lamentándose de su de su mala suerte se podría decir porque no son solamente ellas las afectadas sino todo el mundo pero aquellas que se siguen lamentando yo creo que van a ir cuesta abajo o van a decrecer pero estas personas que se están adaptando rápidamente al cambio aquellas que están haciendo algo para o bueno haciéndose la pregunta correcta ¿qué me puede servir a mí para o qué puedo hacer yo o cómo puedo generar dinero yo en esta cuarentena o qué puedo hacer yo para sobrellevar este cambio entonces cuando te vas haciendo las preguntas correctas dentro de tu mente vas obteniendo las preguntas correctas y las preguntas que uno debe hacerse es cómo qué cuándo dónde por qué ¿no? entonces si nos hacemos las preguntas correctas automáticamente nuestra mente nos va a dar la respuesta positiva correcta y esta pandemia nos ayuda obviamente a reflexionar porque estamos en casa nos ayuda a reflexionar sobre nuestra situación qué es lo que podemos cambiar y si nos adaptamos más rápido al cambio obviamente vamos a tener más rápido mejores resultados resultados positivos super gracias y muchas gracias ahora cada uno tiene tarea que hacer creo ¿no? en esta cuarentena sí el cambio que yo puedo recomendar es a todas las personas que nos están viendo es que puedan consumir más contenido digital digitalizarse lo más que puedan la herramienta Zoom como ustedes suponen es una herramienta muy muy importante yo les recomiendo en principio y esta recomendación también va para mí aprender a manejar de la mejor forma Zoom primeramente aprendan a manejar de la A a la Z Zoom y una vez que tengan bien manejada esta herramienta ya pueden colocar servicios que dan consultoría o vender inclusive productos todo por medio de de Zoom porque como todavía tenemos una cuarentena por delante la plataforma Zoom nos va a ser de mucha ayuda para generar valor principalmente si en este tiempo si aplicamos la fórmula de las tres veces y generamos valor 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 cuando acabe la cuarentena vamos a ir a la última fase que es la venta es decir a pedir la mano de la novia o a pedir o a dar el anillo como queramos llamarlo entonces en esta etapa tenemos que generar valor y una vez que se acabe directamente ir a entregar el producto o entrevistarnos con la persona para dar el servicio entonces nos vemos en una semana y muchas muchas gracias por todo gracias gracias a ti elicita gracias al Sione gracias Gonzalo un saludo a todos los amables escuches que nos están viendo y si voy a estar seguro 100% seguro para el próximo domingo a la misma hora en el mismo canal un abrazo para todos y bendiciones chao que estés bien un domingo chao